Hola a todos, soy Slime y estamos en este nuevo video en el cual voy a explicarles el próximo top. Bueno, este top va a ser de castillos y fortalezas. Tienen que enviarnos sus mapas a nuestra cuenta de Taringa, que es la misma que la de YouTube, que es Slime86. No se debe utilizar ningún tipo de texture pack en especial, ni tampoco mods. El usuario que nos envíe el mapa, sin decirnos el nombre de usuario, ni de la comunidad que participa, no va a participar de este top. Bueno, ahora voy a darle a conocer un poco más de la información del server que vamos a abrir mañana, sábado 10 de diciembre. Bueno, este servidor va a ser regalo de los 600 suscriptores. Este servidor va a abrirse a las 19 horas en el horario argentino, hasta una hora indefinida, porque nadie sabe hasta que hora vamos a viciar. La red se la voy a dejar en la descripción de este video, y la voy a dejar en el post de Taringa o en el tema. Este server será survival, solamente van a poder entrar nuestros suscriptores y la gente que nos sigue en Taringa. Así que si quieren entrar a este servidor, van a tener que estar suscritos a nuestro canal y seguirnos en Taringa, ¿no? Bueno, espero que no me fallen, espero verlos ahí mañana. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, y aquí se despierta Slime.